¿Qué más necesitamos? El aire, exactamente. ¿Cómo te llamas? Un tema muy importante es la educación ambiental. Tenemos que trabajar con las generaciones más jóvenes. Pensemoslo como sembrar un árbol. Si yo siembro un árbol, una caoba hoy, esa caoba va a llegar a su pleno crecimiento en 30 años. Los niños con los que trabajamos hace 25 años explicándoles por qué conservar la selva, los bosques, los humedales, esos ahora son quienes están a cargo de manejar los humedales, los bosques y las selvas. Entonces, el impacto muy importante tiene que ver con la educación de los niños si vemos al futuro, al árbol, a la caoba que va a crecer dentro de 30 años. A través de las actividades de inversión social del Bloque 22, se realizaron actividades relacionadas con varios aspectos que benefician a la comunidad, como becas educativas para estudiantes en instituciones de educación superior, públicas y privadas. Se llevaron a cabo actividades educativas enfocadas en niños, básicamente primaria. Mi papá pues es pescador y cuando mi hermana empezó a estudiar lo que es su carrera de ingeniería industrial, se requerían de mucho dinero para sus materiales, todo lo que ella requería, lo de la colegiatura y todo eso. Y entonces ahí fue donde ellos le otorgaron una beca para que ella terminara. Llega la pandemia, pues era imposible dar clases. Entonces, un concurso de dibujo. Se lanza la convocatoria siguiendo siempre los objetivos que queríamos lograr en estos tres años, que era identidad cultural, riqueza de la laguna y servicios que nos ofrece la laguna. Yo me enteré del concurso de dibujos cuando mi papá me lo dijo. Mi dibujo veía la laguna del Mecoacán y el río Seco. Se veía cualquier tipo de animales, pescado, pájaro. También se veía el puente. Hemos tenido tres ciclos de talleres con la comunidad para promocionar el cuidado del medio ambiente. Tenemos también programas de educación con niños y concursos de dibujo. Los jóvenes están aprendiendo y ayudándonos a difundir la necesidad de cuidar el medio ambiente en donde vivimos. Mi dibujo tenía un paisaje dentro de un atardecer donde tenía todos los peces que yo había visto en la laguna. Los pájaros, los árboles, los hostiones, las matas de coco, unas lanchas, pasar así en la tarde como pasó esta, con gente paseando en los manglares. Yo representé dibujando todo el lago, haciendo ver a los peces todas las flores que hay debajo de la laguna. El programa de Chevron pues tiene tres años, entonces quería el objetivo tercero, atenderlos en cuarto, quinto y sexto, para poder ver si había cambios en la actitud y en el conocimiento de los niños y de los profesores. Quisiera que aquí pudieran ser más limpios con el agua. No estar tirando muchas cosas porque eso lo contamina. Y conforme eso pasa, ya no hay tantos peces como antes. Y se me hace muy lindo de la parte de Chevron, que estén ayudando a todas las comunidades aquí, porque les están ayudando a salir adelante con todo. Manglar para mí significa una hermosura, porque cuando lo ves son paisajes hermosos y no cualquier... Cualquier lugar tiene árboles así, como manglaros, tiones en las raíces, todo tan hermoso. Y hasta en las raíces se mete el pescado y todo. Pájaros en la tarde cuando vuelen. Y es hermoso. Gracias. 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 Gracias.